Hola, ¿cómo estás? Soy Eduardo de Proyecto Impulsa y el día de hoy me encuentro aquí con mi amigo, profesor Fernando Totsky, quien el semestre pasado hizo el examen de ingreso a la universidad. Te recuerdo que cada semestre por lo menos dos o tres personas hacemos el examen de ingreso a la universidad. Este año lo vamos a hacer siete personas de las 14 personas que conformamos el equipo de Proyecto Impulsa. Y bueno, el día de hoy no lo invité para hablar en sí del examen del año pasado. Lo invité para hablar del examen que van a hacer este año haciendo referencia al examen que hicimos en noviembre pasado. Nos llevamos una sorpresa en noviembre pasado y la sorpresa fue que cambiaron el formato del examen. La primera parte del examen fue la que habitualmente habían estado aplicando con Ceneval, que era el examen I2, examen de conocimientos. Y la segunda parte fue un examen que duró tres horas que se llamaba el nuevo examen de ingreso a la universidad, que es el examen que van a aplicar este año en la UABC y que ahora en lugar de traer parte de diagnóstico de especialidad, solamente trae matemáticas y español. Y bueno, para eso invité a mi amigo Fernando el día de hoy para que nos platicara un poco de cómo fue la experiencia del examen, de si es más fácil, si es más difícil y de cómo hay que prepararnos. Y también, por supuesto, qué es lo que viene en el examen en específico. Y bueno, Fernando, bienvenido. Me gustaría que comenzáramos hablando un poco de la parte de matemáticas. ¿Qué cambió de la parte de matemáticas de este nuevo examen que van a aplicar versus el examen que hacían anteriormente, que era el examen I2 de Ceneval? Bueno, antes que nada, Eduardo, muchas gracias por la invitación para ver esta plática y un saludo para todos los televidentes o la gente que nos está viendo aquí en este video, ¿ok? Bueno, como comentas, la parte de matemáticas cambió prácticamente el año pasado. Para ser más exacto, el contenido que tú ves o ustedes ven en el bachillerato es exactamente el mismo que se ve en el examen de emisión, pero con una pequeña variante. La variante fue que todos los ejercicios que venían en la parte de matemáticas eran puramente de aplicación. Vienen algunos que esos ejercicios de constelamiento directo, por ejemplo, factoriza la siguiente ecuación cuadrática o sustituye el valor numérico de esta función a X cosa, ¿no? Pero la mayoría de ejercicios es donde ya tienes que involucrar varios conocimientos o varias habilidades en un solo ejercicio, ¿verdad? Entonces, esa fue la gran sorpresa que nos llevamos al hacer el examen de emisión porque en el examen que se hizo en junio del año pasado, que fue el examen 2, pues las preguntas son un poco más simples, más deductivas, inclusive algunas. Y en esta no, tienes que empezar a razonar el ejercicio y buscar la manera de solucionarlo. Ok. Entonces, lo que nos está diciendo es que vienen en su mayoría ejercicios de aplicación. Es correcto. Es decir, nos viene un texto sin ecuaciones. Esto es muy importante. ¿Por qué lo comento? Porque yo sé que en el bachillerato, si estás cursando el bachillerato o si saliste a hacer mucho de él, nos acostumbran mucho a resolver ecuaciones, como dice Fernando, a resolver problemas directos. Ejemplo de un problema directo, X más 7 igual a 5 y resuelve para X. Y ahí nada más haces hacer un simple despeje, pasa negativo en la constante, la X se queda de un lado, restas y se acabó y esa es la solución. Ese es el tipo de ejercicios que nos acostumbran a hacer en el bachillerato. No estoy diciendo que esté mal. Simplemente quiero que tomes en cuenta que este nuevo examen, como dice Fernando, en su mayoría son ejercicios de aplicación. ¿Traía la ecuación o era el puro texto, Fernando? Bueno, había uno donde manejaba ya la ecuación planteada, otros tenían que plantearte una especificación verbal y tenías que relacionar, inclusive hay unas que relacionar ecuaciones con gráficas o relacionar una gráfica con una ecuación o relacionar una tabla con una ecuación y múltiples formas de abordar un problema. Rápidamente nos puedes dar una explicación de los temas que vienen en general de matemáticas que se abordan en el examen. Claro que sí. La parte de matemáticas consta de cinco áreas. Aritmética, álgebra, probabilidad estadística, trigonometría y geometría. Para empezar, en aritmética fueron muy pocas preguntas. Solamente venían acerca de proporciones, porcentajes, alguna que otra fracción compleja y ejercicios donde involucrabas utilizar números decimales, pero sin calculadora. Hago el hincapié porque en este examen, por cierto, no utilizamos calculadora. Ok. Bien. Vamos a tomar un poco ese tema porque es un tema que ha causado mucha controversia. Muchísimas quejas. Yo sé que todos ustedes están súper preocupados porque ya no van a poder usar calculadora. Entonces, quiero que nos digas, que nos comentes cómo fue la experiencia de hacer ese examen sin calculadora versus el que hacían antes con calculadora. Bueno, si nos ponemos en lugar de ustedes, chicos, aspirantes, la verdad es una presión enorme por la situación que el examen duró tres horas nada más y ya habían pasado como dos horas y media y apenas habíamos terminado la parte de español que también viene en el examen, ¿verdad? Y nos quedaba media hora. Entonces, cuando nos dijeron, compañeros, ¿saben qué? No podemos usar calculadora en esa parte del examen. Y al enfrentar los problemas, nos dimos cuenta que muchas de ellas necesitábamos realizar operaciones. Y la única forma de hacerlo rápida, pues, era usando una calculadora básica. Pero, ¿cómo no? Tenemos que hacerlo todo a mano, desde el principio hasta el final. Muy bien. Chicos, el semestre pasado, nosotros hicimos el... chicos y chicas, perdón. El semestre pasado hicimos el examen, ¿para qué carrera? Para qué carrera fue a medicina y a pedagogía. A pedagogía en noviembre, ok. En este examen tuvimos la fortuna de quedar en qué lugar, perdón? En primer lugar. En primer lugar, por supuesto que una vez que conocimos los resultados, inmediatamente ese mismo día, o unos días después, no recuerdo muy bien, fuimos y nos dimos de baja para que leyeran en lugar a otra persona. Pero es muy importante resaltar esto. Que muchísimas personas ese día salieron con muchísimo miedo del examen porque vieron que no podían usar calculadora. Entonces, lo que vamos a comenzar a implementar durante el curso es, a partir de ya, a partir del día en que nos dio esta información la universidad, que ya no iban a ponerse calculadora, quedó prohibida totalmente dentro de nuestras instalaciones el uso de la calculadora. Y estamos metiendo nuevas clases, estamos impartiendo nuevos temas, estamos viendo técnicas para que ustedes puedan resolver este tipo de problemas sin calculadora, haciendo uso de técnicas de multiplicación y de división, que es lo que viene al examen, ¿no, Fernando? Sí, generalmente son más tipo de preguntas así, de lo que no son dos operaciones. Ok, rápidamente, probabilidad estadística, ¿qué venía? Fíjense que en esa parte venía, fíjate, venía esa parte muy sencilla, no venían lo que era la moda, mediana y mediana. Mediana y moda, no parece trabalenguas. Y venía sobre gráficas, sobre todo, gráficas de pastel e histogramas. Ok. Ahí, miren, la parte de probabilidad estadística a mí es la que más me gusta, desde mi punto de vista es la más sencilla. Sin embargo, ¿cuál es el reto principal que tenía la parte de probabilidad estadística ahí? Únicamente el poder relacionar datos que ya tenía una gráfica y poder establecer el cálculo de una moda o de una mediana sin usar la calculadora. El reto es ese, ¿no? De nuevo el reto, chicos y chicas aspirantes, el reto en esta parte es no uses calculadora. ¿Por qué lo están haciendo? Porque quieren que entren personas con razonamiento matemático. Y vamos a pasar a la siguiente parte del examen. Recuerden, la primera parte es español, ¿no? La primera parte. Así es. Ok, pero empezamos al revés, empezamos hablando de la de matemáticas. Ahora quiero que hablemos de la parte de español. ¿Qué venía en la parte de español? ¿Cuántas preguntas eran? Eran 60 preguntas de español. ¿Y de matemáticas? Otras 60 preguntas. 60 preguntas de español y 60 preguntas de matemáticas. ¿Ok? Antes de hablar de español, ¿es tiempo suficiente? Claro que sí, para resolver nada más lo de español, porque lo de matemáticas era totalmente fatal. ¿Qué hay que hacer entonces para que les alcance el tiempo? Bueno, simplemente las recomendaciones. Bueno, para la parte de español les recomendamos que desde ahorita ya empiezan a leer textos. Por ejemplo, pueden leer revistas de divulgación científica, algunos artículos periodísticos y algunos libros ya especializados. ¿Para qué? Para que su cubulario se enriquezca y pueden ustedes de alguna manera comprender más rápidamente lo que se les pregunta. Porque muchas de las preguntas fueron de comprensión lectora. De comprensión lectora. Ok. ¿Qué temas venían entonces en la parte de español? Pues básicamente te preguntaban ideas principales, te preguntaban cómo podías relacionar el punto de vista del autor con otro texto, por ejemplo. Y también te preguntaban cómo podías tú concluir a partir de dos puntos de vista distintos e inclusive te ponían gráficas. Te ponían gráficas. Ok. Muy bien chicos y chicas, pues aquí está lo que venía en el examen. Recuerden que a nuestros estudiantes que ya están actualmente en el curso con nosotros, no tienen nada que preocuparse. Durante los siguientes dos meses les vamos a estar enviando muchísimo contenido nuevo. Los profesores ya están al tanto de estos cambios y los cuadarrillos están siendo actualizados. Si tú ya tienes tu cuadrillo en tu poder, no te preocupes. Semanalmente te vamos a estar entregando hojas nuevas con nuevos contenidos y con nuevos problemas. Adicional a eso, cada semana vamos a estar subiendo nuevos contenidos, nuevos videos en este formato ya. Ya en un formato como el que estábamos manejando anteriormente, que era el de voz y una pluma nada más. Si no vas a tener este formato con un pizarrón, con Fernando va a ser quien va a estar impartiendo las clases. Y vamos a estar inundando la plataforma de univetas.com, recuerda, curso en línea, con toda la información del nuevo examen de ingreso a la universidad. Si estás viendo esto y todavía no estás en el curso con nosotros, te invito a que te metas a proyectoimpulsa.mx diagonal uabc y revisa los grupos en proyectoimpulsa.mx diagonal fechas. De los próximos grupos, que ahorita ya nada más estamos en marzo, sigue abril y mayo, ya serán cursos intensivos de 6 u 8 horas. Se viene un gran reto, de nuevo te invito a que te disciplines, a que estudies. Te agradezco mucho, Fernando. Y estén al tanto en nuestras redes sociales, en Facebook, proyectoimpulsa.mx, en YouTube. Ahorita tenemos cuántas horas grabadas? Más de 60 horas ya. En YouTube gratis, recuerden que damos 4 clases en vivo desde YouTube, perdón, 3 desde YouTube y una desde Facebook. Y esas clases las estamos dejando grabadas en YouTube y en Facebook para que tú puedas acceder a ellas cuando tú quieras de forma totalmente gratuita. Eso sí, al chat, a hacer preguntas, a responder dudas, mediante correo, mediante WhatsApp, a eso solo tienen acceso nuestros estudiantes. De nuevo te agradezco muchísimo y te deseo mucha suerte. Pero recuerda que la suerte no es un factor y la disciplina sí lo es. Muchas gracias. Muchas gracias.